Ya llegó mi tiempo, ya llegó mi tiempo, ya llegó mi tiempo, ya llegó mi tiempo Todas las mujeres lo que quieren es Nicky, casan para entrar en calor Me gusta la forma que tumbó en su cuerpo, chica levanta la mano Levanta la mano porque llegó mi tiempo y la competencia murió Ninguno se tira la mano con Nicky y nadie se tira la misión Ya llegó mi tiempo, ya llegó mi tiempo, ya llegó mi tiempo, la competencia murió Siempre que tu mueves te quedo tu movida, que ella me descansa ya tiene que seguir Puede ser Mariel, Johanna o Jessica, no importa quien sea ella me saca de olvidar No sé cuáles ojos para que sea mi novia Toda se ve bien, yo no le digo ni hipógeta Toda aquí al modelo a mi ser Ya llegó mi tiempo, ya llegó mi tiempo, ya llegó mi tiempo, la competencia murió Ya llegó mi tiempo, ya llegó mi tiempo, ya llegó mi tiempo, la competencia murió Con Guataúa, Benny Blanco, Nicky mató, ese estilo mira que cantó Recuerda las guiales que llegó mi tiempo, este año competencia murió, y dale Benny Blanco Todas las mujeres lo que quieren es Nicky, canta para entrar en calor Me gusta la forma que tu mueves tu cuerpo, chica levanta la mano Levanta la mano porque llegó mi tiempo, y la competencia murió Ninguno se corre la maroma con Nicky, nadie se tira a la misión Ya llegó mi tiempo, ya llegó mi tiempo, ya llegó mi tiempo, ya llegó mi tiempo, ya llegó mi tiempo ¡Gracias!